¡Suscríbete al canal! Y van a llegar más lejos. Así que se me hace difícil imaginarme el futuro sin uno de ustedes. Lo que sí, los he visto enfocados, los he visto con ganas y creo que puede ser para cualquiera de ustedes y eso habla muy bien de ustedes. Así que muchas gracias por respetar esta competencia, señores. Como siempre digo, yo puedo entender que no respeten a su conductor, pero respeten esta competencia, señores. Y ahora sí, señores, llegó la hora de la verdad. Momento de probar esos platos. ¿Será acaso esta la última cena? ¿No podemos esperar hasta Semana Santa? ¿No? ¿No ponemos bíblicos? Yo nunca he hecho conejo. Es la primera vez que hago conejo y me parece que los tres lo hemos logrado. El mío está sabroso. He podido controlar el tema de la sal. Como nos dijo el maestro Bocchio, Como se va reduciendo, recién rectifiqué la sal y hay un balance interesante entre el arroz y el conejo y lo he salseado alrededor y he puesto un perejil. A mí me gusta. Es la primera vez que he hecho conejo y si así es el conejo, sí me gusta. Porque no, Paco nunca he probado antes. ¿Te parece que el conejo está cocido? Sí. Bien. Y me he enfocado también en la decoración del plato. Yo creo que eso fue uno de los problemas más grandes que yo tuve en mi temporada. Presentar como sea y yo creo que es importante al comenzar a darle un producto interesante. Deleitar también los ojos de nuestros jurados. Sí. Muy bien. Queridos jurados, ¿estamos listos? Sí. ¿Listos para el siguiente plato? Muy bien. Turno de Nico Ponce. A ver, yo lo he dado todo. O sea, sea como sea y lo que pase esta noche, yo creo que puse todo de mí para representar la primera temporada. A mi criterio, lo estoy probando, probé un poquito. ¿Estás satisfecho con el sabor de tu conejo? Sí, señor. Y el arroz. El arroz. En lo que le encontré el punto, ahí en el licita me dio unos buenos tips. Lo anacaré bien para que tenga, este, esté bien como grañadito. Y creo que, a mí me gusta siempre darle sazón. Y creo que la sazón está. Ojalá que el jurado le guste. Espero. Ay, Dios mío, esto sí está complicado. Hay tensión acá. No hay momentos para relajos ni nada. Concentración. Hace tiempo no sentía eso, de verdad, que estos meses que estaba afuera, este, pucha, me han hecho dar cuenta que esto es bien difícil, ¿eh? Bueno, ¿qué le dirías esta noche a uno de tus compañeros si tú te quedases y ellos se fuesen? Si yo me quedara y ellos se fuesen. ¿Qué le dirías a Mauricio Mesones y Armando Machuca? Yo, la verdad, con el poco tiempo que hemos compartido juntos, ha sido divertido. Porque han sido tres programas seguidos, literal. O sea, le hemos pasado bien. No lo conozco mucho a Mauricio, recién lo conozco en este programa. Y, bueno, a Armando nos hemos conocido poco, pero hemos trabajado juntos alguna vez. Pero decirles que nada, que lo den todos siempre, como ahora, que sigan así de divertidos, que no pierdan esa amistad tan linda que tienen juntos. Y que espero en adelante, este, cantemos algo juntos, actuemos algo juntos, por supuesto, ¿no? Y que la vida nos vuelva a cruzar en el momento que tenga que pasar. Así que bendiciones a los dos. Si yo me voy, me siento también, como dijo Mauricio, que lo di todo y que siento que me he esforzado. Y, bueno, yo soy actor, pues, ¿no? Pero trato de cocinar. Bien, bien. Muy bien. Queridos jurados, ¿estamos? Estamos. Estamos. Turno de Armando Machuca. Cuéntanos, ¿qué tal consideras que te ha quedado tu plato? Creo que el paro está correcto. O sea, la carne está cocida. Él sabe a aceitunas. Sabe a aceitunas. Entonces, creo que tengo una chance. Es una chance. No puedo decir que es, que definitivamente siento que soy el ganador. Que tampoco lo diría si lo sintiera. Pero hay una chance. ¿Qué hay del conejo? Claro, me dio mucho miedo de que se sobrecociera. Este ha sido un plato bien difícil para mí porque le tengo terror a la olla a presión. Terror. Siempre o se me reduce o se me huele a los extremos. Se sobrecoce o queda crudo. Nunca le doy el punto exacto. O sea, tienes olla a presión, fobia. Ya tengo muchas fobias. Sí. Bien, bien. ¿Pero crees que está cocido? Sí, creo que está cocido. Creo que está cocido. Creo que no sabe mal. Creo que chance hay. Pero a veces, vamos a ver, las chances son suficientes y a veces no. Bueno, señores. Buena suerte a los tres. Han hecho un trabajo estupendo. Queridos jurados, ¿estamos listos? No sé. Está parejo. No estoy lista para que se vaya uno de estos tres chicos. Está parejo, muchachos. Bueno, señores. Pero vamos. Vamos a esperar a nuestros jurados en la cocina. Que los dioses de la cocina los iluminen. Buena suerte. Gracias. Gracias. Gracias a los tres. Gracias. Bueno, en cuanto a los arroces, sí he visto uno que destaca. Destaca. Para mí, totalmente. Estoy de acuerdo. En los conejos se ve bastantes diferencias. Para mí, para mí, ha habido una persona que ha hecho un emplatado mejor que las otras dos personas. Y que lo que yo he probado es correcto. Yo he sentido que ninguno era del todo comestible. Solamente rescato ese arroz. Los conejos estaban ok uno. Otro muy, muy seco. Y otro también ahí a las justas. Para mí es una decisión más bien muy difícil. No la tengo tan clara. Están bien parejos. Bueno, yo sí tengo claro que hay uno que me gustó más, que tenía salsa en el plato, que estaba bonita la presentación. Y ese es el que me gusta más a mí. Sí, pero sin embargo el otro plato yo me lo comería más. Yo más bien me voy a inclinar porque se vaya quien secó más la proteína y saló completamente su arroz. Ok, de acuerdo esta vez. Vamos. Yo no estoy de acuerdo. Dos, uno. Vamos. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y conocemos el nombre de la primera persona eliminada de este nuevo año, señores. Del año 2024. Ha sido una decisión realmente difícil. No recuerdo, no recuerdo decisión más difícil que esta en este programa, señores. Realmente, no solamente son tres participantes que nosotros queremos mucho, que el público quiere mucho, sino también han hecho un trabajo espectacular esta noche. Por eso, sea cual sea el destino de esta noche, queridos Armando, Mauricio, Nico, nos va a dar muchísima pena que uno de ustedes se vaya el día de hoy. De verdad que nos va a dar muchísima pena continuar este programa sin uno de ustedes. Muchísimas gracias por haber construido ese gran cariño que les tenemos a ustedes tres en este programa. Muchísimas gracias, de verdad. Fuerte aplauso para ellos, señores. Bien. Dicho esto, antes de conocer el nombre de la persona que será eliminada para siempre de esta competencia, nuestro jurado nos dará una devolución sobre su trabajo. Jurado, adelante. Participantes, ha sido parejo el día de hoy. No han sido platos maravillosos, pero creo que es la vez que mejor se ha cocinado conejo en esta competencia desde que hemos empezado. O sea, los felicito por eso. No es una proteína tan cotidiana y la han sabido manipular de una manera adecuada. Ahora, en tu caso, Mauricio, me toca hablar de ti. Me gustó mucho la presentación que hiciste. Yo creo que puedes dar mucho más todavía, pero se nota que estás en un proceso de evolución en cuanto a tus presentaciones. El sabor del conejo estaba bueno, el sabor del arroz estaba bueno. Faltaron un poquito de aceitunas negras, de las aceitunas oscuras en la preparación. Hubiera sumado bastante. Y no sé por qué trozaste el lomo y lo entreveraste, eso que hiciste. Hubiera sido increíble que pongas los lomos del conejo en el plato final. Gracias. Nico, el arroz que hiciste nos gustó muchísimo. Un buen arroz, el buen punto, graneadito, buen sabor. Sin embargo, en el conejo te faltó salsa y te faltó sal. Armando, parejo todo. Me costaría mucho decir que algo estuvo del todo mal o algo estuvo del todo bien. Lo que no sé si sería suficiente para imponerte ante tus rivales, que hoy también han sacado las uñas y se quieren quedar claramente en esta competencia. Bien, después de las gentiles palabras de nuestro jurado, ha llegado el momento de conocer el nombre de la primera persona salvada, señores. Primera persona que seguirá avanzando en esta competencia en la búsqueda por la olla de oro del gran chef famosos. Jurado Bocchio, por favor, díganos el nombre de la primera persona salvada de esta noche. La primera persona que se salva esta noche es... Y en verdad, por poco... Es... Mico Ponce. Participante Ponce. ¡Felicitaciones! Usted está oficialmente salvado. ¡Qué sufrimiento! ¿Por qué tanto sufrir? ¡Ah! Me estrés, me duele la cabeza. ¡Ah! Me duele la cabeza. ¡Ah! Como hacía Milen, así. Relajar los músculos. ¡Ah! Dios mío, qué difícil. Y ahora me van a odiar porque solamente se va a quedar uno y voy a desarticular el team. ¡Ah! Señorito, no me odio. No es mi culpa. Yo hice lo que pude. Y tengo que representar a la primera temporada. ¡Luces de eliminación, por favor! Jurado Rossinelli, por favor, díganos el nombre de la persona que será salvada y que acompañará a Nico Ponce a la siguiente ronda de esta competencia. Nelly, por favor, dínoslo después de la pausa comercial. Tengo que decir una cosa. He entrado esta temporada nueva y la competencia es muy, muy dura. Acabo de entrar y ya estoy en eliminación. O sea, hay una diferencia abismal. Son muy buenos. Gracias. Buena suerte, Nico. Ponte las pilas porque tus compañeros de temporada saben mejor que nadie lo difícil y competitiva que está esta temporada. Eres el último representante de la primera temporada. Así que buena suerte y ponte las pilas. Gracias, amigo. Armando Machuca y Mauricio Mesones. Mauricio Mesones y Armando Machuca. Dos grandes amigos, dos personas que he conocido como nunca antes en esta cocina y que de verdad les he agarrado muchísimo cariño a ambos. Gracias de verdad por todos esos momentos, por los que me han hecho reír. Con los dos me estuve escribiendo cuando estuve de viaje y nos escribíamos oye, qué ganas tengo de volver a verlos, qué ganas tengo de volver a estar ahí con ustedes, de volver a reír, de volver a crear momentos, situaciones. Y de verdad me va a dar muchísima pena que uno de ustedes dos se vaya esta noche y estoy seguro que no solo a mí, sino a todo el público peruano, a los chefcitos, a todo el equipo, a nuestro jurado. Y a todo el team Carichuca, de verdad, de verdad. Pero bueno, esta competencia, queridos amigos, debe seguir avanzando. Y esta temporada está más dura que ninguna otra que hemos hecho en este programa. Dicho esto, luces de eliminación, por favor. Jurado Rossinelli, por favor. Díganos el nombre de la persona que será salvada y que acompañará a Nico Ponce a la siguiente ronda de esta competencia. Jurado Rossinelli, llegó el momento. Por favor, díganos el nombre del participante que acompañará a Nico Ponce a la siguiente ronda de esta temporada. La persona que no nombre Nelly Rossinelli abandonará esta cocina para siempre. Peláez, para mí es muy difícil dar esta noticia porque, aparte que nosotros los queremos mucho, como tú dices, en sus casas ya las personas aman esta dupla. Tanto el team Cariñito, como el team Carichuca, sé que están muy nerviosos en sus casas en este momento. Se salva esta noche. Porque así son las normas de la competencia. Se salva esta noche. No pasa nada. Y continúa en la competencia, pudiendo demostrar una vez más que sigue encaminado hacia la gran final. Se salva. Los dos. Los dos, señores. Armando Machuca y Mauricio Mesones. Ustedes dos, por primera vez en la historia de esta competencia, los dos están salvados, señores. Están salvados los tres participantes. Qué cosa. Qué cosa, Tico Carichuca, tu terra. Hasta la final, papi. Hasta la final. Así empezamos el año, señores. Se salvan los tres, señores. No se acostumbren a esto, señores. En esta cocina todo puede pasar. Jamás me cansaré de repetirlo, señores. Los dejo con papá en apuros. Fuerte abrazo a todos. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao! ¡Chao!